Hola amigos de Comunidad Biker, nos encontramos aquí camino de Inazares bajando desde el pico de Revolcadores, estamos aquí en una cueva que no hemos encontrado, como ustedes podrán ver arriba hay un árbol, vean ustedes ese árbol, por ese árbol tiró unas semillas, o sea unos frutos, peyotas, son esos, y por el suelo hay varias más, y estos frutos son muy ricos en grasas, proteínas para los animales que viven en Comendella, como pueden ustedes comprobar, se ve en el vídeo, hay gran cantidad de crementos, ¿por qué?, porque esta cueva ha sido utilizada como refugio y contenimiento de las cabras, como ustedes pueden comprobar que hay unos palos y una valla, aquí era donde guardaban las cabras, efectivamente aquí pues comían también sus bellotitas estas, que siempre da gusto, estas bellotas incluso podrían ser utilizadas para nuestro propio consumo en el caso de quedarnos aquí perdidos y tirados, esto yo creo que esto se puede hasta comer, ¿por qué no?, voy a hacer unas pruebas, que a mí las cosas, esto tiene que usar, tiene que ver aquí alguna que esté bien, hostia, como duro, tiene mala pinta, de hecho tiene un intruso dentro, vamos a ver esto, está verde, esto es como casi que una almendra, es que hay chismes de estos que están amargas, esta está buena, amarga un poco, está muy verde, hay que saber, como almendra pero verde, y esta mismo es algo que una almendra pero amarga, claro que esto a lo mejor para los paladados humanos está malo, pero para las cabras, los jabalís y demás animales que se puedan alimentar de ellos, supongo yo que tendrán las papilas gustativas de diferentes disposiciones que las nuestras, pero vamos, la falta de pan buena en la torta,